Bueno amigos, buenas tardes. Es un gusto para mí saludar a Fernando Baresi. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que está del otro lado. Acá nos volvemos de vuelta a encontrar, ¿no? Como siempre, por ahí solicitando un poco tu apoyo, ¿no? Hacia el museo, hacia la Asociación de Amigos del Museo, para un evento que se va a estar llevando a cabo el día de mañana. Que, bueno, queríamos que sea de público conocimiento, que la gente por ahí estuviera enterada, ¿no? De lo que iba a suceder el día de mañana. Nos pusimos en contacto con un grupo de recreación histórica. Que, bueno, que no sabía que estaba a la vuelta de mi casa. Él es Julio. La verdad que me atendió con los brazos abiertos. Y nos pusimos a charlar. Y, bueno, en conjunto salió algo que ellos iban a llevar a cabo el día de mañana. Bueno, pero como recién te comentaba, teníamos esa necesidad de que la gente por ahí estuviera al tanto, ¿no? De lo que iba a suceder. Y, bueno, que por ahí se pueda acercar también a ver este espectáculo, ¿no? Que, bueno, que muy rara vez sucede en nuestra localidad, ¿no? En nuestra ciudad. O hace añares que no sucede eso. Vamos a saludarlo, Julio, a ver qué nos dice. ¿Te parece, Fer? Sí, cómo que no. Julio, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Gracias por tus palabras. Bueno, la verdad, muy contento de poder contar un poco lo que se viene. Te corta la cabeza, Julio. Te vemos. A ver si lo podemos corregir. Ahí está. Ahí estoy. Bueno, Julio, ¿será mañana? ¿Mañana a partir de qué hora? Mañana tenemos un circuito programado para la conmemoración de los 200 años, 205 años de nuestra independencia, en el cual arrancaríamos a las 16 y 30 en la Plaza San Martín, en frente de la municipalidad. Y de ahí hacemos un circuito hasta el Museo Histórico, gracias a lo que es el apoyo de la Asociación de Amigos del Museo Histórico, a través de Fernando, que se ofrecieron para aportar a lo que es este evento de nuestra independencia. Y luego cerraríamos en lo que sería el Museo de la Recreación Histórica, que es un museo en el cual estamos terminando de confeccionar. Y este sería el primer acercamiento a la gente de Sarmiento a que se acerque para ver qué es lo que estamos haciendo en la calle Santiago del Estero 1135. Respetando, lógicamente, me imagino, Julio, el protocolo que ya todos conocemos, ¿no? Por supuesto. La inauguración oficial del Museo de la Recreación Histórica no lo vamos a hacer hasta el 17 de agosto, en el cual ahí abriremos las puertas al público. Al momento lo que vamos a hacer es solo una presentación en la puerta, vamos a hacer una presentación del grupo de la recreación histórica, del cual aprovecho para contarte, es un grupo de recreación, de gente que le gusta la historia, gente que no tiene, digamos, una ideología política, sino que tiene la gran idea de sumarse a aportar a la cultura. Ese sería el fin último de este grupo. ¿La dirección me la recordás? Sí, la dirección del museo va a ser Santiago del Estero 1135, y el circuito va a comenzar en la Plaza San Martín, vamos a hacer, digamos, la parte importante del evento en el Museo Histórico, ahí en frente de la iglesia, en lo que sería la Asociación de Amigos del Museo Histórico, en el cual el núcleo del evento lo vamos a llevar a cabo ahí en el museo, en frente de la estación. Perfecto. ¿Qué es lo que se va a encontrar el vecino que va allá? Bueno, nosotros lo que proponemos desde el grupo de recreación histórica es la transmisión de la cultura. Hoy en día la sociedad entera está pasando por transformaciones que van desde la tecnología, la cultura, la sociedad en sí, y nosotros lo que tratamos de hacer es mostrar momentos que tienen que ver con lo que nos hizo Nación. Por eso creemos que el 9 de julio, más allá del COVID, más allá de las trabas que hay con respecto a la salubridad, adaptando este evento a los protocolos, queremos conmemorar los 205 años de nuestra independencia, mostrando un regimiento de la época colonial del Virreinato del Río de la Plata, el cual nosotros tenemos el orgullo de pertenecer, que es el Regimiento 2 de Vizcaínos. Es un regimiento que, para que lo tengan más o menos ubicado cronológicamente, combatió junto con el Regimiento 1 de Patricios, el cual todavía está vigente en lo que son las invasiones inglesas. Y luego, cuando comenzó este proceso el 25 de mayo de 1810, de lo que es la emancipación de España, y concluye, seis años después, en 1816, con la declaración de nuestra independencia, acompañó ese proceso. Hoy en día tenemos el honor de seguir siendo parte de este regimiento, el cual lo van a ver desplegado en el desfile que vamos a hacer el día de mañana. ¿Cuántas personas estarán participando, Julio? Bien, por una cuestión, propiamente, como dijiste vos desde el principio y como le comentaba Fernando cuando hablábamos sobre las dimensiones del evento, vamos a hacer algo muy acotado porque queremos adaptarnos a la situación que corre, a los protocolos de salubridad, y queremos hacerlo, si bien de una manera simbólica, llevar un grupo que no supere las 15 personas. Actualmente somos un grupo que llegamos a los 40, 50, incluso porque mucha gente de Capitán Sarmiento ya se ha sumado a este grupo y aumentó muchísimo lo que son los participantes. Pero para este evento en particular queremos adaptarnos a la situación que se está viviendo y no queremos superar las 15 personas. Está bien. Julio, puede ser que hace algunas semanas estuvieron en el centro y pocos sabían. Claro, exactamente. Nosotros veníamos programando un evento de una recreación histórica, de una batalla en la cual se enfrentaba el regimiento histórico de línea, que para que te des una idea es el regimiento que servía de policía en lo que era la época de los fordines, lo que es la zona de Areco, Arrecifes y también Capitán Sarmiento, por supuesto, estaba defendido de los malones, de los gauchos matreros, por guardias nacionales y regimientos de línea. Nosotros recreamos en dos momentos históricos importantes de nuestra nación, lo que es la época virreinal, que son los que vamos a desfilar mañana con el regimiento 2 de Vizcainos, y por otro lado el regimiento histórico de línea. Cuando habíamos programado un evento para hace unos meses atrás, fue que se volvió para atrás con todo lo que eran las medidas de seguridad y obviamente nos tuvimos que adaptar a esa situación, por lo que no hicimos ningún tipo de difusión más de lo que la gente de boca en boca fue viendo ahí en el centro del pueblo. Debe ser un orgullo vestir ese uniforme, ¿no, Julio? Sí, para mí es un doble orgullo, ya que mi familia y yo, este grupo, está conformado por gente que ama la historia. En particular mi familia materna es descendiente del general Ángel Pacheco, que fue un oficial muy importante formado bajo la tutela del general San Martín. Por eso para mí es doble el orgullo de poder hoy en día aportar a lo que fue la conmemoración de la constitución de esta nación como patria, ya que un ancestro mío tuvo parte activa en todos los procesos de formación de esta historia. Tengo la suerte y el orgullo de poder compartirlo con gente que comparte los mismos ideales, el mismo amor a la historia. Mi madre, que es la directora del museo que se está por inaugurar y también teniente del grupo de recreación. Ella también es descendiente del general Ángel Pacheco y tengo la suerte de contar también con amigos y gente que se fue sumando que más allá de la historia comparten ese amor por Capitán Sarmiento, por nuestra nación, por cosas que nos convirtieron en argentinos hoy en día y no queremos que se pierdan. Me gustaría preguntarle a Fernando, si me permitís Julio. Por supuesto. ¿Cómo surgió, Fer, esta oportunidad? ¿Cómo tomaste contacto con Julio? Como bueno, te comentaba un poco hoy al principio, me encontré que a la vuelta de mi casa se estaba entablando un museo, y bueno, la curiosidad, y bueno, estar un poco relacionado también por ser parte de la asociación de amigos del museo, me llevó a ir a ver qué era eso que había visto en este lugar, a la vuelta de mi casa, y golpeé las puertas, salió Julio, amablemente me atendió, nos pusimos a intercambiar palabras en el momento, bueno, contarnos un poco el proceso nuestro como asociación, ellos me contaban, bueno, como grupo de recreación, los inconvenientes que tienen, cualquier cosa que se comienza a seguir a nada, y justo salió que el día de mañana se iba a estar llevando a cabo una recreación, como recién te comentaba, y bueno, nosotros lo mínimo que podíamos hacer era ofrecer las comodidades nuestras que tenemos como museo, para que ellos las puedan usar también, y bueno, poder recrear algo medio en conjunto, en esta ocasión lo van a hacer todos ellos, pero poder también ser una pata más a todo esto, que está muy lindo y está muy bueno que pueda suceder en nuestra localidad, yo le contaba a Julio que hace añares, que no hay desfiles militares en nuestra localidad, que bueno, antiguamente se solían hacer, y por ahí eso a la gente también le llamaba la atención, y es un medio de distracción, para todo esto que está sucediendo de público conocimiento, y bueno, por eso invitamos también a la gente que por ahí que se sume, mañana la agrupación de Julio se va a hacer presente en el museo, donde se va a cantar el himno, así que bueno, invitamos al que se quiera acercar a cantar nuestro himno, lo pueda hacer también a partir de las 17 horas ahí enfrente del museo. No faltará oportunidad, Fernando, me imagino como para hacer algo en conjunto, más allá que ahora, como vos decías, es mucho lo que, prácticamente todo lo que hace Julio y su gente, ¿no? ¿Me escuchás, Fernando? Ahí te escucho, se cortó, pero no te escuché lo último. No, te decía que no faltará oportunidad, como vos decías, de hacer algo en conjunto, ¿no? No solo esto, que lo hace Julio y su gente en su gran mayoría, más allá que ustedes ceden lo que tienen. Sí, no, eso seguramente, ahí Julio me comentaba, ¿no? La cantidad de cosas que tienen para armar diferentes recreaciones, ¿no? Con martillería, caballería, un montón de cosas que, bueno, le hacen mucho más real a lo que fue, ¿no? En aquel entonces, contándonos un grupo de recreadores que conocen de puño y letra, ¿no? Como fue la historia, lo que, bueno, que se puede tener muy linda asociación y para la gente, ¿no? Porque, bueno, es para que la gente lo pueda y no. Fer, ¿estarán autoridades presentes? ¿Estará el intendente Guasel, Fernanda Estorino? ¿Tuvieron que solicitar autorización para hacer este desfile? Mirá, esto fue algo armado entre nosotros, el Museo de Recreación y la Asociación de Amigos del Museo, no hay nada protocolar y, bueno, tampoco ha sido autoridades, ya que, bueno, ellos lo iban a hacer de una forma particular y, bueno, nosotros como asociación le ofrecimos, ¿no? las comodidades nuestras, como te comentaba recién, de la estación para que, bueno, para que pudieran estar un poco más cómodos también y, bueno, puedan hacer algo también un poco más diverso, pero esto es fuera por ahí de las autoridades, ¿no? Es algo entre los museos, digamos, entre la Asociación de Amigos del Museo y este museo de recreación que, bueno, que el recorrido culmina ahí, no sé si Julio lo mencionó recién, no recuerdo bien, pero culmina ahí el recorrido que van a hacer el día de mañana, ¿no? de esta recreación. Claro. No, te preguntaba porque como no lo llegó, dice que desde el municipio nos mandan normalmente algún flyer, algo para difundir, como no nos había llegado nada, es por eso que te lo preguntaba, así que es algo entre los dos museos, digamos. Claro, esto surgió en el día de... que el día de mañana, a mí me llegó una información de que el día de mañana se iba a llevar a cabo una recreación, justo será que, bueno, me pongo a dialogar con él y me confirma que sí, que el día de mañana se iba a llevar a cabo esta recreación en la plaza, bueno, y diferentes lugares y yo como parte de la asociación también del museo le ofrecí nuestras comodidades, como recién te mencionaba, para que, bueno, ellos puedan ejercerlo de la mejor manera, por ahí, más cómodos, ¿no? Y, bueno, regalarle algo más al pueblo, ¿no? Porque, bueno, ya va a ser algo más para que la gente lo pueda disfrutar y mañana se pueda sumar, no hay bandera política acá, acá somos todos argentinos y, bueno, cantar el himno me parece que es un orgullo para todos, ¿no? Y que es mejor por ahí que tener una recreación que no creo que suceda en nuestras vecinas localidades o si se hace se hará muy a las perdidas o nosotros no nos enteramos, por eso queríamos dar a conocer lo que iba a suceder el día de mañana para el que se quiera acercar a cantar nuestro himno lo pueda hacer enfrente de la estación o con esta formación de esta recreación. Una pregunta más, Julio, hablabas del museo, ¿cuándo se inaugura? ¿Qué es lo que podamos ver en el museo una vez inaugurado? Bien, te comento, el museo es un proyecto del cual veníamos tratando de llevar a cabo desde hace muchísimos años y es algo que es único en toda Sudamérica, no existe registro de que haya otro museo histórico en el cual se puedan ver todos los materiales confeccionados y utilizados para hacer recreaciones históricas. En Argentina tenemos dos momentos, ¿no? Lo que se está viviendo hoy en día que la economía mucho no ayuda y como esto es una actividad absolutamente ad honorem se hace muy difícil ya que la rigurosidad histórica con la que se hacen los uniformes, el equipo, las armas, los sables no son baratos y al recreador le cuesta mucho poder equiparse con eso. Para que no terminen esas cosas en un baúl hasta de un evento a otro decidimos crear un museo en donde la gente pueda venir a ver la confección de esos trajes, de ese armamento, de ese equipo, de utensilios utilizados en la época del virreinato, la época de la lucha contra el indio, los fortines, de la constitución propia de esta nación como algo autónomo de España. Entonces, ese conjunto de cosas se va a plasmar acá adentro para que a partir del 17 de agosto, del lunes 16, porque el feriado se pasa el día anterior, tenemos pensado hacer la inauguración si Dios nos apoya y el clima nos ayuda y el tema del COVID también lo permite. Esa sería la fecha aproximada. Nos falta mucho, Julio, mirá que los días pasan volando. Totalmente, totalmente. Lo bueno de esto es que el destino o la vida te va cruzando con gente en nuestro caso como fue con Fer, que la verdad esplegamos muy buena onda siendo vecinos y compartiendo esta sintonía de querer aportar a Capitán Sarmiento, a la gente de Capitán Sarmiento y por qué no también de la provincia y del país que puedan ver estos eventos ya sea a través tuyo, Juan, por estos medios que hacen que este tipo de actividades trasciendan y te puedo asegurar que quizás acá en Argentina no es muy difundido pero en lugares de Europa esto se hace enorme, llega a haber unos 5.000, 6.000 recreadores por evento y nosotros, bueno, damos los primeros pasos luego de lo que en Argentina fue el arranque. Hoy en día, como te digo, está muy complicado pero bueno, encontrando gente como Fernando, la Asociación de Amigos del Museo Histórico se teje en redes entre instituciones diferentes que apoyan la cultura y eso potencia mucho más todo lo que es la función por lo menos que tenemos nosotros de transmitirle a la gente este tipo de eventos. Si todo esto pasa pronto, Julio, si la vacunación continúa, si los casos siguen bajando, lo que va a ser que le viene mucha más gente, una fiesta. Sí, te puedo asegurar que ver una batalla en recreación por supuesto porque acá lo importante es transmitir el evento, no lo belicoso, eso sería la acción. Te puedo asegurar que la cara de la gente cuando ve o escucha caballos correr, mosquetes de aquella época cargados de avancarga disparando realmente, las piezas de artillería sonando, te hace estremecer, es verdaderamente un show por decirlo de alguna manera épico que tiene como fin la cultura, eso es el plus, el transmitir la cultura de una manera que te entra por los cinco sentidos porque lo oí, lo ves, lo sentí por el humo, así que bueno, espero que el clima nos ayude, calculo que sí y bueno, agradezco la difusión que le da Juan, agradezco a Fernando por la mano enorme que nos da como asociación naciente, somos relativamente nuevos en Sarmiento y te puedo asegurar que este puede ser el principio de muchos eventos en conjunto con ellos. Seguro que nos vamos a encontrar mañana, Julio. Perfecto. Mañana, mañana a partir de las 16.30 nos estaríamos juntando en la Plaza San Martín y aproximadamente marchamos hasta allá y a las 17 en la puerta del museo. Te mando un abrazo, Julio, muchas gracias. Un abrazo grande, Juan, saludos, saludos para todos, saludos para Fernando. También, Fer, te mando un abrazo y bueno, gracias por esta noticia porque la verdad que desconocíamos todo esto. Sí, nosotros también, yo en mi caso, ya te digo, no se veía que la vuelta a mi casa se estaba armando algo así, me pareció que se podía hacer algo en conjunto, ¿no? con la asociación nuestra de Amigos del Museo que trata también de valorizar un poco más la cultura y me pareció algo, ya te digo, medio único, ¿no? Que hace años que no sucedía en la ciudad de poder cantar un himno, ¿no? Teniendo un mini desfile con una recreación, ¿no? De la época en la estación creo que va a ser único, ¿no? No creo que alguna otra otra vez haya sucedido, ¿no? El himno se va a cantar desde el balcón de la estación, así que, bueno, invitamos a toda la gente que se quiera acercar a las 17 horas al frente del museo, ¿no? Que, bueno, que van a estar estos soldados de la recreación, este profesor, ¿no? Magnífico que es Julio que la verdad que como dijo él, ¿no? Ya se alinearon los planetas cuando nos pusimos a charlar porque tenemos el mismo fin, así que, bueno, ojalá que el tiempo nos acompañe, creo que sí va a ser posible eso y agradecerte a vos, ¿no? Como siempre, cuando te molestamos por la asociación, estás más que predispuesto con nosotros y con toda la gente que siempre le da una mano grande a la asociación, ¿no? sin fines de lucro, ¿no? Porque esa es la realidad. También le quiero agradecer a Ruli Maroy y que, bueno, hoy nos comunicamos con él. Mañana nos va a hacer el sonido a Donores para que esto también sea un espectáculo por más que sea reducido, pero que sea un espectáculo también y, bueno, yo le quiero agradecer públicamente ya que es lo mínimo que podemos hacer con este gran gesto, ¿no? Que está teniendo con la asociación. Fer, te mando un abrazo grande a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego.